Chalco, lugar al borde del lago, un pueblo que sobresalió desde tiempos prehispánicos por la riqueza y fertilidad de sus tierras, que se extendían desde las orillas del lago hasta las faldas de los volcanes. Sus cultivos se exportaban a toda la región y su maíz gozaba fama en el Imperio Mexica. Desde entonces, Chalco ha tenido una vibrante actividad comercial y con la rápida industrialización y desarrollo del Valle de México, se ha convertido en una de las zonas de mayor expansión en las últimas décadas. A medida que creció la mancha urbana, el lago quedó desecado y las tierras invadidas por desarrollos habitacionales. De 2010 a 2020, la población de Chalco incrementó en un 29%, convirtiéndolo en uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico en el país. Hoy la población ronda los 400.000 habitantes en una extensión de poco más de 40 kilómetros cuadrados. La informalidad y hacinamiento en la vivienda han aumentado sostenidamente a consecuencia de esta acelerada expansión y la falta de acceso a servicios básicos aqueja a miles de personas en el municipio. Hasta el año pasado, 7.5% de los habitantes de Chalco no contaba con acceso a agua. El tiempo promedio de traslado al trabajo en Chalco es de 51 minutos y cerca de la mitad de las personas lo realizan caminando. También existe un rezago educativo importante, ya que un 18% de las personas de 15 años y más cuentan apenas con la primaria completa. Estas carencias abonan al contexto general de precariedad laboral. A nivel estatal, la tasa de desempleo ha incrementado de 4.6% en 2019 a 7.9% en 2021 y el salario mensual promedio es de 3.250 pesos. Antes, aquí era como un depósito de carros chatarra que traían del corralón. Estaba pues feo, no había paso, había basura, estaba inseguro. De hecho, la calle que atraviesa era muy, muy insegura a pesar que está la escuela. Antes de que se remodelara la parte del mercado, pues hubo varios movimientos y ya había puestos ahí en esa parte. Tengo entendido que era como el estacionamiento chatarra de aquí del municipio, pues nada de áreas verdes, nada de arbolitos, nada de plantitas. O sea, un lugar desperdiciado. Estaba pues lleno de puestos, de lonas, de basura, olea como a drenaje también. Ahora que yo la visité, pues quedó muy bonito lo que se quería. Que ya los puestos no estuvieran ahí porque era lo que pues no le daba la visión a lo que es el mercado, a lo que es la iglesia. Pues ahorita ya desde que lo remodelaron, está limpio, ya retiraron toda la parte de los puestos, ya podemos circular sin problema y aparte han estado haciendo algunas actividades pues donde se ve muy bonito. Pues había mucha expectativa porque era así como que, wow, están haciendo cosas lindas, están arreglando el centro, ¿no? Y cuando llegamos a este espacio, pues fue así como que, por fin un lugar maravilloso que tanto merecía Chalco para su comunidad. Ahora que está todo esto remodelado, yo me imaginé una vez caminando de noche por este lugar y yo dije, este lugar se me imagina como Coyoacán en la cuestión cultural. Alguna vez que se pretendió que se remodelara, pues no se dio, ¿no? Esa situación. Pero creo que la inversión que se ha hecho, cuando menos en este lugar, para mí me parece fabulosa. Pertenezco al Comité de Activación Comunitaria de aquí del Agora Chalco y la verdad es que me siento súper contenta de poder participar porque es un espacio que hacía falta para la comunidad, para nuestros niños, para nuestra gente adulta, para los jóvenes, para los artistas de la región. En Chalco hay mucho talento, seguramente como en el resto del país, pero aquí en especial mucho talento que necesita lugares como este para que puedan tener una proyección y una difusión de su trabajo. En cuestión de cultura, solamente seguirla difundiendo, seguir motivando a las personas que llegan, darles una explicación de lo que se trata este lugar, porque eso es lo esencial. Sí sabemos que esta ex-hacienda del casco de San Juan, pues fue uno de los últimos reductos zapatistas. Tenemos fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol. Varios tipos de danza, ballet, folclórica, contemporánea, danzas polinesias. De hecho, se organizó un festival virtual de danza que tuvo mucho éxito. Bueno, pues yo he vivido aquí en Chalco toda mi vida y nunca había visto una inauguración de una obra. Yo creo que las que inauguraron fueron antes de que yo naciera. Ya tenía muchísimos años que no se hacían cosas de este tipo en Chalco. De hecho, no recuerdo que se hayan hecho hace más de dos décadas. Que simplemente no había un líder que tuviera esta visión de gestionar espacios de este tipo que beneficiaran a la comunidad. Al principio platicábamos con las compañías de comité que veíamos y decían, este nada más es el principio. Es el principio de muchas cosas padres. Al menos, lo que yo estoy viendo, todo es para mejora. Poco a poco se está dando a conocer. Nos falta mucha difusión. No solamente aquí en el Lago de Chalco, sino en la Plaza del Reloj. Cuidarlos y mantenerlos así, ver hermosos como están y aprovecharlos. Hoy, los proyectos de arquitectura social empiezan a cambiar la vida en Chalco para bien. Se amplían las opciones de movilidad, de recreación y sana convivencia en el espacio público. Conforme mejora la infraestructura, mejora también el acceso a servicios básicos, a salud y a educación, como nunca había ocurrido antes. Barrios que solían estar deteriorados o abandonados, hoy reviven gracias a que su gente los aprovecha, los usa y los cuida más plenamente. Poco a poco, Chalco se transforma para recuperar la riqueza de su diversidad, su vida y su color. Durante el 2020, el Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu intervino el municipio de Chalco con obras públicas diseñadas para cumplir las demandas locales, entre escuelas, plazas y deportivos. Estas obras generaron casi 2.000 empleos y beneficiaron a más de 63.000 personas. Sonido de la Sedatu intervino el municipio de Chalco. CC por Antarctica Films Argentina